Bien y bien y bien mis pequeños drugos, bienvenidos una vez más a MagicBlockTekai como podéis ver, boom, explotó la noticia tenemos un nuevo juego de cartas de Magic llamado Mana Strike exclusivo para teléfonos móviles, de momento está en beta cerrada solamente se puede acceder desde algunos países o si eres un poco listo y un poco pillo te puedes descargar la aplicación para Android y probarlo también, por supuesto bueno, vamos a ver la noticia, la noticia es que sale Mana Strike, un nuevo juego de cartas de Magic exclusivamente para teléfonos móviles, como digo, para dispositivos portátiles o móviles, mejor dicho y bueno, es un poco esta la imagen, este artículo, bueno, no os voy a dejar el enlace al artículo podéis buscar en Google diferentes artículos, son todos copy-paste, son todos copiar-pegar de los unos de los otros y es un juego de móviles con micropagos, es un juego saca cuartos ya sabéis cómo funcionan estas cosas saca cuartos, es decir, puedes jugar gratis pero vas a gastar por debajo de los demás o puedes meterle un montón de pasta para tenerlo todo, un poco pues como siempre bueno, de todas maneras, esto no es nuevo, es que la gente se ha olvidado de esto en marzo de este año también fue anunciado Valor's Reach otro juego de cartas de Magic hace 7 meses este juego lo jugamos aquí en el canal aquí hicimos un vídeo dedicado a él el Valor's Reach ¿qué es lo que ha pasado desde entonces? no hemos vuelto a tener ningún tipo de información este juego salió en beta cerrada tenía muchísimos problemas de rendimiento y de estabilidad funcionaba fatal estaba entretenido, era una especie de simplificación de Magic, o sea, no era igual que Magic como juego de cartas era una especie de Hearthstone orientado a Magic, muy simplificado todo no estaba mal, lo jugamos yo lo jugué bastante tiempo y me vició un poquito y tal luego al final acabé dejándolo porque bueno tampoco íbamos a ningún lado era una beta cerrada igual conseguí una APK pirata por ahí y lo pudimos jugar aquí en el canal y lo pudimos ver un poquito en funcionamiento y de hecho de hecho en la página de Wizards hay un artículo todavía que explica los porcentajes de probabilidad de los diferentes tipos de cartas cómo funcionan los cofres ese tipo de cosas aleatorias de los juegos están en la página web de Wizards pero ¿por qué digo esto? digo porque la empresa que estaba desarrollando este juego no ha vuelto a dar señales de vidas es más, se llamaba Seismic Games estaba investigando y la empresa desapareció y fue absorbida por Niantic Niantic es la empresa desarrollada del Pokémon GO así que Seismic Games desapareció y no hemos tenido ningún tipo de información ni confirmación del juego ni nada en absoluto desde marzo desde que salió esta beta cerrada que funcionaba fatal del juego da la sensación de que el Valor Rich que pudimos jugar hace unos meses fue cancelado por cierto lo jugamos aquí en el canal fijaos 17 de abril del 2019 subí un vídeo sobre él con solo 477 visualizaciones esperamos es posible que en aquella época pues yo tuviese posiblemente eso 400 suscriptores o 500 no me acuerdo hay algunos comentarios de gente que estaba interesada en él vea Seba Pago siempre estaba aquí con nosotros bueno el caso es que la exhibición del vídeo epa podéis ver el vídeo por el buscarlo pues que es el título Valor Rich MagicBlogTK y lo vais a encontrar y bueno pues hay una en gameplay un poco el funcionamiento del juego no me carga ya digo era una especie de Magic de juego de cartas de Magic pero muy muy simplificado con sus recompensas aquí se ve un poquito el gameplay se ve muy lagueado pero es porque es que el juego iba muy lagueado bueno os recomiendo ¿veis? que se despliegan las cartas son muy simplificadas el elemental de fuego es una carta típica de Magic se reeditan en muchas ocasiones bueno es un poco lo que lo que podéis ver en este vídeo un poco el funcionamiento de aquel juego que me da la sensación de que ha sido cancelado porque ya digo desde marzo no han vuelto a las señales de vida el único vestigio que queda esto es este artículo este artículo que está en la página oficial de Wizards ¿vale? no lo estáis viendo pero ¿veis? tenemos aquí para que lo veáis mejor el logo el logo de Wizards se puede ver se puede ver aquí arriba aquí arriba a la izquierda y de hecho está en español y en todos los idiomas o sea realmente bueno el caso va a haber gameplay vamos a hacer gameplay tengo el Mana Strike lo tengo en el móvil así que vamos a hacer un pequeño corte me paso al teléfono móvil porque lo he probado lo he intentado probar en emulador en BlueStacks en emulador en el ordenador y no he podido hacer que funcione en el ordenador pero en el teléfono móvil sí he podido hacer que funcione así que vamos con el gameplay del nuevo juego de Magic de cartas llamado Mana Strike bien ya estamos aquí de vuelta en el juego esta es la interfaz principal en la cual pues podemos ver a Chandra empezamos con 5 planeswalkers distintos Chandra Ayani Nisa Liliana Jace cada uno viene con un pequeño mazo preconstruido los mazos son únicamente de 8 cartas porque antes de nada os voy a avisar que realmente este no es un juego de cartas es como el Clash Royale básicamente no son juegos de cartas sí hay cartas y las cartas representan unos personajes unas tropas unas criaturas que tú despliegas sobre el campo de batalla pero a partir de ese momento se convierten en criaturas autónomas o en tropas autónomas a partir de ese momento ellas se mueven y actúan de forma totalmente libre entonces realmente no es un juego de cartas es cierto que hay unas cartas que representan esas tropas pero ahí se acabó la similitud con un juego de cartas está bastante bien diseñado es en horizontal en lugar de en vertical como estamos acostumbrados al Clash Royale y hay tres torres en cada lado del campo de batalla el lado izquierdo es el nuestro el lado derecho es el del oponente y bueno el oponente ya ha soltado una tropilla por ahí como estáis viendo vamos a poner una tropa nuestra para que defienda la suya hay tropas que atacan por aire otras que atacan por abajo por arriba bueno por aire y por tierra algunas van directamente a por las construcciones otras no hay mucha variedad pero eso suele ser así en estos juegos siempre vamos a intentar poner tropas desde atrás para crear un push fuerte tampoco tenemos vaya me ha salido mal la jugada la verdad es que nos ha metido muchas tropas de golpe que no me esperaba pero ahora nosotros muy 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 fuerte vais a ver que vamos a seguramente tirar su torre de abajo tenemos mucho daño y hemos soltado muchas tropas entre voladoras no voladoras etcétera etcétera suele llamarse un counter push es decir un contraataque muy fuerte ala nos ha matado las dos criaturas es como la esa roja que nos ha atacado a nuestra torre que ha lanzado él se parece mucho a a una criatura de Clash Royale bueno todas se parecen vamos a defender de la forma podríamos haber defendido más barato cuanto más barato defiendes mejor más counter push te queda luego para más mana tienes para hacer un buen counter push después voy a empezar a soltar tropas desde atrás por la parte de arriba sin olvidarnos de defender no quiero que nos tire la torre al final gana quien más torres tira vale aquí tenemos un ataque muy fuerte por arriba vais a ver la primera tropa que entra en rango de torre empieza a recibir ataques de la torre por eso conviene poner tanques criaturas que aguanten mucho por delante y por detrás las criaturas que hacen el daño pues un poco como en casi todos los juegos vale aquí le una cosa llamativa es que aunque tires las torres no te dejan posicionar las criaturas más adelante del centro del campo de batalla eso es distinto al Clash Royale por ejemplo en el último minuto por cierto que no lo he dicho se entra en mana strike que el mana que vas obteniendo es el doble si lo fijas en la barrita de abajo sube un mana cada segundo en los tres primeros minutos es un mana cada dos segundos entonces al final ya en la parte final de la partida generas mucho mana y puedes poner muchas tropas en el campo de batalla bueno pues aquí ya he visto un poco la dinámica del juego esta partida bueno pues la hemos conseguido ganar el oponente sabía que algo sabía del juego pero bueno quizás también un mazo un poco peor que el nuestro los mazos yo por lo que he visto están un pelín un pelín descompensados los hay mejores y los hay peores y veis hemos tirado su torre central que es cuando acaba la partida si no si llegas a la parte final pues hay un tiempo de desempate nos ha tirado una torre pero nosotros a él le hemos tirado tres bien cuando ganas una partida pues obtienes puntos de rango es un ladder vamos básicamente hay ladder o sea es decir ranking y cuando ganas pues te dan oro te dan cartas hemos obtenido cosas estéticas de jays también y un sobre ¿podemos abrirlo? no queremos valorar el juego ahora ya lo valoraremos de hecho no debería estar jugando porque el juego está en beta cerrada y no deberíamos estar jugando lo que pasa es que he conseguido por ahí una APK que me he descargado de internet podéis buscarlas para poder jugar al juego ya de hecho voy a dejar en la descripción del vídeo un enlace para que podáis descargaros esto en vuestro teléfono móvil si lo queréis lo he intentado en el ordenador y no he sido capaz por eso estáis viendo que lo estoy grabando con el móvil no se oye perfecto lógicamente tampoco se verá perfecto pero bueno algo es algo y en el ordenador con emulador de Android no lo he conseguido hacer funcionar con el BlueStack si conocéis un poquito del tema sabéis de lo que hablo vamos a ver el tema del pase mágico aquí a la izquierda pone pase mágico que es igual que el pase de maestría de Magic Arena según vas completando misiones vas obteniendo puntos de ese pase y te van dando recompensas ¿vale? según vas subiendo el pase ya tenemos una recompensa que podemos reclamar que son este oro de aquí 200 de oro genial estupendo el oro luego sirve para mejorar el de nivel tus cartas porque no es como en Magic que las cartas son estáticas que no cambian en Clash Royale o en este juego las cartas puedes hacerlas subir de nivel ahora explicaremos cómo y se puede mejorar también el pase y hacer el pase de pago que vale 790 gemas tengo 200 gemas me costaría 590 más son unos 5 euros aproximadamente o 6 euros más o menos cada vez que pagas el pase y con el pase te dan este Garruk que mola mucho a tope y te dan también estos aspectos estas skins de estos planeswalkers de estos 4 planeswalkers que están bastante bastante chulas bien yo creo que merece la pena si juego un poquito al juego seguramente pague el pase por 5 o 6 euros al mes solamente dura un mes no es como el de Magic Arena que dura 3 meses este dura un mes también vale la tercera parte lógicamente y podemos ver un poco también este botón de aquí arriba a la izquierda que es el rango el ladder según vas subiendo de rango te van dando recompensas como puedes ver aquí bien recibimos esto es un pequeño premio de dos cartas que son comunes Demon y Incursor si pinchamos sobre él os salen todas las estadísticas la verdad es que está súper bien este juego en cuanto a estadísticas y y la otra carta elemental elemental terrenal te explican todas las habilidades esto está súper bien en este sentido el juego es mejor que Clash Royale yo creo que es peor en cuanto al campo de batalla que las criaturas se ven más pequeñas se ve todo menos menos nítido y menos fluido quizás pero también es cierto que esto es mejor porque está muy bien explicado lo que hace cada criatura y no solo eso tienes una vista previa de sus habilidades y esto es genial para hacerte una idea de realmente cómo funciona la carta in game contra otras si ataca a aire si ataca a tierra si va por el aire si va por tierra ese tipo de cosas ese tipo de cosas aquí veis la criatura es de nivel 1 pero puedo subirla de nivel ¿vale? vamos a subir de nivel alguna carta vamos a buscarlas vamos a ir a a nuestra colección de cartas si os fijáis aquí aparece resaltado colección de cartas veis esta es mi colección de cartas las cartas empiezas bueno por cierto algunas solamente se desbloquean cuando alcanzas un cierto rango rango que vas subiendo según vas ganando parte ya tengo desbloqueadas bastantes como podéis ver bien podemos subir de nivel algunas cartas de las cuales tengamos copias no sé cuál era el demonio incursor ¿no? esta de aquí creo que es la que podíamos subir no, no era esta era la otra carta de todas maneras lo podemos ver en los mazos vamos a ir así así vemos los mazos si pinchamos en el nombre del planeswalker podemos seleccionar directamente entre alguno de los 5 mazos ¿vale? eso es lo primero lo segundo aquí en colección de cartas podéis ver todas las cartas que es lo que estábamos viendo hace un momentito que también se puede entrar a través de aquí pero aquí lo que vemos son los mazos ¿vale? si pinchas en cada una de las cartas ves todas las estadísticas vistas previas etcétera voy a cambiar de mazo ¿veis? tenemos un mazo preconstitido de Jace otro de Liliana otro de Nisa otro de Ahani y otro de Chandra ¿veis que esta carta de aquí en particular? como me gusta que se marque el cursor porque así esta en particular así veis donde estoy pinchando esta carta en particular la podemos subir de nivel el diablo irritante ¿no? es una carta que es común y subirla de nivel me costaría 300 de los fijaos aquí a la izquierda está en nivel 1 pone aquí 4 de 2 ¿qué significa este 4 de 2? significa que subirla de nivel me cuesta 2 copias de la carta tengo 4 entonces puedo subirla de nivel gastaría 2 de esas 4 ¿vale? y ahora para subirlo a nivel 3 el siguiente nivel tendría que conseguir 4 copias tengo ya 2 tengo 4 entonces lo podría subir de nivel al diablo irritante me ha costado 300 de oro porque era común ¿no? a ver si tenemos alguna otra que podamos subir esta de aquí es poco común ¿vale? subirla de nivel ¿veis? puedo subirla porque tengo 2 de 2 entonces subirla de nivel me costaría 600 de oro cuesta subirla de nivel cuando es poco común vale ya tengo nivel 2 perfecto a ver si tuviésemos alguna es que no sé siquiera si tengo alguna rara solamente 3 rarezas común poco común y rara nada yo creo que no me tendré ninguna rara de momento a ver nada todavía no me ha salido ninguna rara creo y mucho menos aún lo habré podido subir de nivel lógicamente ¿no? es un poquillo complicado vale los eventos se desbloquean cuando alcanzas rango 4 como estoy en rango 1 ya sabéis que para subir de rango pues simplemente hay que ir ganando partidas ¿no? aquí están los puntos tengo 77 puntos creo ahora mismo en 100 puntos subo a rango 2 me dan las recompensas bueno la verdad es que está muy completo tengo muchas ganas de meterle caña a este juego pero espero a vuestros comentarios y vuestros me gusta en el vídeo si veo mucho apoyo al juego pues seguiré subiendo contenido de él si queréis seguir viendo un poco cómo funciona si queréis ver más partidas pues lo haré y si realmente veo que hay mucho apoyo y que triunfa el juego y que hay muchas ganas de ver vídeos de este juego haré un canal específico del juego ¿vale? pero eso ya un poco con el tiempo lo iremos viendo está en beta cerrada de hecho no debería estar jugando a él como ya he comentado creo que es beta cerrada únicamente para Canadá puede ser si no me equivoco o para algún país nórdico no el país nórdico era el Valor Ridge y este caso este juego el Mana Strike es para Canadá exclusivo pero bueno te puedes bajar la APK como digo dejaré un enlace en la descripción por si queréis descargarla desde móvil porque la versión de PC yo no he conseguido a lo mejor con un VPN quien pilote un poquito más de de ordenadores será capaz de hacerlo con un VPN que tape tu ubicación con el BlueStacks lo podréis emular en PC y para Android yo lo he descargado en el móvil en Android tal cual le he dado a iniciar y se ha iniciado directamente en español y me ha funcionado perfectamente a pesar de estar en España así que en móvil yo diría que sería más sencillo bueno espero que el vídeo os haya gustado y nos vemos en el siguiente vídeo ¡hasta luego! ¡hasta luego! ¡hasta luego! ¡hasta luego! ¡hasta luego! ¡hasta luego! ¡hasta luego!